Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos preparados de supermercado y en esta ocasión traigo la doble burger de la zona de comidas para llevar de Mercadona. Como pasa con todos los productos de esta zona, no indican qué empresa lo produce. Tiene un precio de 6€, por lo que es el producto más caro de todas las comidas para llevar. La podemos encontrar en la zona de comidas para llevar de algunos Mercadonas y tiene una fecha de caducidad de un día. Esto no quiere decir que en un día se ponga mala, pero está pensada para comerla en el momento, porque si no se va a poner super seca. A diferencia del resto de platos preparados, esta hamburguesa la mantiene en caliente, por lo que está lista para consumir. Ahora pasamos al listado de ingredientes, que es de los más largos que he visto en mi vida. Lleva un 56,8% de hamburguesa de vacuno, que está compuesta de un 99,4% de carne de vacuno y sal, que por alguna razón lleva sal, aceite de girasol y los antioxidantes E304 y E307. Luego lleva pan, que está compuesto de harina de trigo, huevo líquido, mantequilla, que lleva el colorante E160A, azúcar, agua, levadura, sésamo negro, sal, aceite de girasol, proteínas vegetales, dextrosa, maltodestrinas, almidón y el agente de tratamiento de harina E300. Después lleva preparado con bacon, que está compuesto de un 33,2% de bacon, que lleva panceta de cerdo, agua, tocino, fécula de patata, sal, tres conservadores, que son el E326, E243 y E250, tres estabilizantes, que son el E451, E450 y E508, dextrosa, jarabe de glucosa, dos antioxidantes, que son el E331 y el E301, aromas, dos gelificantes, que son el E407 y E415, aroma de humo y extracto de especias. Después continúa con cebolla, azúcar, vinagre de manzana, aceite de oliva, sal, almidón modificado, café soluble, especias, aroma, el acidulante E330 y el colorante E150D. Después lleva queso fundido, que está compuesto de queso, agua, mantequilla, suero lácteo en polvo, la sal de fundido E331, proteínas de la leche, leche desnatada en polvo, sal, dos colorantes, que son el E160 y el E160C, el conservador E202 y el corrector de acidez E330. Luego lleva salsa, que está compuesta de pepinillo en vinagre, tomate, azúcar, aceite de girasol, almidón modificado, vinagre de vino, yema de huevo pasteurizada, sal, especias, aroma de humo, el acidulante E270, el conservador E200, dos espesantes, que son el E412 y E415, el antioxidante E385 y por último el colorante E150A. Aparte de ser un listado de ingredientes extremadamente largo, parece que estamos jugando al cheminova, porque lleva un montón de aditivos. La maltodestrina es un almidón modificado. En grandes dosis puede provocar hiperactividad y malestares digestivos, ya que puede cambiar la composición de las bacterias intestinales y hacerse más susceptible a enfermarte. También puede suprimir el crecimiento de probióticos en el sistema digestivo. Tiene un alto índice glucémico, lo que significa que puede causar un aumento en el azúcar de la sangre. Es seguro consumirla en cantidades muy pequeñas, pero las personas con diabetes deben tener cuidado. El estabilizante E451 son trifosfatos, que en grandes dosis pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos, y a largo plazo pueden reducir el equilibrio de cálcio y fósforo en el organismo. El E450 son difosfatos, que tienen los mismos efectos secundarios. El gelificante E415 es goma santana. No está recomendada en niños recién nacidos ni mujeres embarazadas, ya que podría causar la enfermedad enterocolitis necrosante. En bajas dosis puede provocar inflamación intestinal y en grandes dosis tiene un alto efecto laxante. El colorante E150D es caramelo amónico de sulfito, que en grandes dosis puede provocar problemas intestinales y disminuir la absorción de la vitamina B6. Basándose en pruebas con animales de laboratorio, indican que podría ser cancerígeno. A estos aditivos les dan un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. El conservador E250 es nitrito sódico, que en grandes dosis puede reaccionar con la hemoglobina e impedir el transporte de oxígeno en la sangre. Al mezclarse con sal común, aumenta el riesgo de que pueda transformarse en nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas. De hecho, no está permitido en productos para niños menores de 6 meses. El estabilizante E508 es cloruro potásico. En dosis bajas provoca problemas digestivos y en grandes dosis provoca vómitos, diarreas, úlceras intestinales y hemorragias. De hecho, es uno de los tres componentes que se utilizan en la pena de muerte por inyección letal. El gelificante E407 son carrajenanos, de los que se ha demostrado que provoca úlceras en el intestino grueso, micropérdidas de sangre en la orina y ralentización del crecimiento en animales de laboratorio. Su consumo puede provocar alergias, debilitar el sistema inmunitario y en grandes cantidades disminuir la absorción de minerales esenciales. También podría favorecer a largo plazo la formación de tumores cancerígenos. El antioxidante E385 es EDTA. No está recomendado en niños ni mujeres embarazadas. En dosis bajas inhibe la absorción de minerales y hierro. En grandes dosis provoca vómitos, diarrea, dolores de estómago, problemas de coagulación y micropérdidas de sangre en la orina. En animales de laboratorio provoca daños en el metabolismo celular, afectando a los cromosomas. Este aditivo está prohibido en Australia. A todos estos aditivos les dan un nivel de toxicidad alto. Un total de nueve aditivos con efectos secundarios, cuatro de ellos con nivel de toxicidad alto. Creo que este es el plato con más aditivos que he probado nunca. El tema es que seis de ellos los lleva el bacon. Esto pasa en mayor o menor medida en todos los productos que llevan bacon como las pizzas. Está claro que debe salir mucho más económico poner mil aditivos que usar carne de verdad. Otra cosa que no indican en estos platos para llevar son los valores nutricionales, cosa que deberían hacer, ya que deben saber la cantidad de cada producto que le ponen. Como he dicho al principio, este plato lo mantienen caliente en Mercadona, así que está listo para comer sin necesidad de calentarlo. Lo que no sé es si a lo largo del día lo van haciendo o llegan todos por la mañana, porque si las tienen hechas desde la mañana, si la compráis por la tarde, la carne puede estar súper seca. Yo la he comprado a mediodía y estaba bien, pero es algo a tener en cuenta. La verdad es que la pinta no es la mejor. Parece la típica hamburguesa que te sirven en el McDonald's, ya que está súper compactada. Pienso que el problema es el papel con el que la envuelven, que es el papel más grueso que he visto en mi vida, y eso hará que la hamburguesa se chafe. Lo único que he pensado al darle el primer mordisco ha sido que estaba ultra dulce. Por eso me hubiera gustado que pusieran los valores nutricionales, porque debe llevar un montón de azúcar. El sabor inicial es bueno, porque el dulzor destaca una barbaridad, pero conforme vas comiendo más, el sabor se pierde mucho. La carne termina haciéndose un poco bola, ya que se queda un poco seca. Hay un gran contraste entre los primeros bocados que das y los últimos, porque cuando se pasa ese dulzor inicial, la hamburguesa se queda bastante espesa de comer. En definitiva, a la doble burger de Mercadona le doy una nota de un 2. El sabor os va a gustar, porque está súper dulce, pero llevando tantos aditivos no puedo darle más nota, ya que es un producto que no os recomiendo para nada. Aparte de eso, debe llevar bastante azúcar, pero como no ponen los valores nutricionales, no lo sabemos, pero solo con el sabor extra dulce que tiene ya se sabe. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún plato preparado en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.